El próximo 20 de abril Cancún cumplirá 43 años de fundación en el que un grupo de personas se aventura en un proyecto turístico que se ha convertido en uno de los principales destinos en el mundo. Sin embargo, el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra el polo de desarrollo turístico, se ha visto plagado de una serie de conflictos, tanto de intereses políticos como económicos, que de cierta manera han causado efectos negativos al desarrollo. Desgraciadamente la bonanza de Cancún, ahora sí que la gallina de los huevos de oro, ha sido un imán para que tanto los políticos como los inversionistas entren en corrupción y realmente han hecho de Cancún una ciudad bastante depredada, bastante carente del equipamiento que debiera tener con motivo de su categoría a nivel nacional e internacional. Botines políticos, deudas multimillonarias del gobierno generadas, conflictos de partidos por grupos de poder y depredación han sido parte del crecimiento de Cancún a 43 años de edad. Tenemos una carencia tremenda en todos aspectos y ha sido motivo, consecuencia, perdón, de precisamente todo ese saqueo que se ha ido dando. Pero por otro lado, la tierra de oportunidades y desarrollo en beneficio de la ciudadanía se ha visto por las fuentes de empleo de una industria turística incesante y la visión de empresarios que han recibido mucho, pero también con un costo por aquellos que han hecho mal las cosas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!